¡Ahí va la primera participante! ¡Ahí dale, pásale, pásale! ¡Hasta allá adelante! ¡Hasta allá, hasta allá! ¡Ahí va la tercera participante! ¡Listo! ¡El bebé no se ve! ¡Váyanse recondiendo! ¡Háganse acercar! ¡Eso! ¡Dale, párate, mijo! ¡Ay, pásale yo para que te vea! ¡Ahí va la tercera participante! ¡Pásale ahí enfrente! ¡Ahí enfrente! ¡Pásale tu única! ¡Este! ¡Pásale ahí enfrente! ¡Listo! ¡Pásale tú! ¡Listo! ¡Pásale tú! ¡Pásale tú! ¡Acuérdense que va a haber tres categorías! ¡Pásale tú! ¡Ahorita le vamos a premiar a la categoría de niños, ok! ¡Pásale! ¡Después va a ser adultos! ¡Y después el más creativo! ¡Pásale! ¡Ahí van por favor los jueces! ¡Y vos! ¡Pásale! 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 tú. Listo. Vente. Nomás pásale. ¿Quieres cantar o no? Que si la bajas porque él quiere cantar. Vente. ¿Quieres cantar o no? Que si la bajas porque él quiere cantar. Pásale ya ¿Listo? Pásale Y pásale ¿Qué falta? Pásale ahí Mika Eso ¿Listo? Pueden deliberar ¿Quién quiere participar? ¿Van a sacar a cinco? Ok Que vuelvan a dar Desvílen, vénganse, vénganse Al que le agarren la mano se queda con el juez, ¿ok? Desvílenle, desvílenle Gil, bájale por favor Ay Gil, luego te rascas el ojo Bájale por favor Vamos a sacar Primer y segundo lugar Tenemos cuatro bicicletas, ¿verdad? Primer y segundo lugar Primer y segundo lugar Se llevan una bicicleta, ¿ok? Primer y segundo lugar ¿Listo? Este es el mejor disfraz Después vamos al disfraz De adultos El mejor disfraz de adultos Y después Al más creativo Porque yo veo que viene en grupo ¿Ok? Listo Vámonos por aplausos Aplausos al número uno Al dos Al tres Al cuatro Cinco Seis Siete Una vez más Pónganse vivos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete ¡Vámonos por aplausos! ¡Vámonos por aplausos!